¡Como juega el paladirco! Voy a hablar de ello porque la noticia está buenísima, la verdad. Sin más preámbulo, ¡empecemos! ¡Saquen la champaña! ¡Fuegos artificiales! ¡Todo celebración! ¡Celebración! ¡Wooop! Activision Blizzard ya es propiedad de Xbox en Sudáfrica. Entidades antimonopolio de ese país han aprobado la adquisición según se ha reportado. Oigan, Xboxers. ¡Ay, como lo supo! ¡Traten de detenernos! Eh, pues bueno, no hay ninguna novedad al respecto acá. La verdad es que muchos países y territorios ya han dado el visto bueno. Los más importantes, sin embargo, aún faltan... Bueno, dos de los más importantes aún faltan, que de Reino Unido y Estados Unidos. ¡Ya veremos! Por otro lado, hablando de Diablo 4, en julio 6 se presentará la temporada 1 de Diablo 4. Pero vamos a ver si es que no nos dejan caer el balde de agua fría con el festival de microtransacciones. Porque bueno, por ahora, las microtransacciones en el juego han sido cosméticas. Armaduras o monturas, pero que realmente solo es estético. No cambian nada como lo juegas. Espero no cambie con la temporada 1. Espero no nos hagan la Crash Team Racing. Recordarán que las microtransacciones vinieron después del lanzamiento. Y pues hablando de un juego RPG con vista cenital, isométrica, igual a Diablo, Baldur's Gate Larian Studios ha confirmado la fecha de lanzamiento de este juegazo que ha llevado en Early Access desde 2020. Se nos confirma que el juego saldrá en PC en Agosto 3, mientras que en PlayStation 5 saldrá en Septiembre 6, un mes después básicamente. La fecha original para el videojuego, es lo curioso, era Agosto 31. Pero ¿por qué entonces de Agosto 31 en PC le pasan Agosto 3 y por qué en PlayStation le retrasaron hasta Septiembre 6? Y quiero una explicación, no gay. Starfield. Starfield, básicamente. Larian quiere evitar Starfield, no quiere salir muy cerca de Starfield, especialmente en PC porque ahí sí es una competencia directa. En PlayStation no, porque Starfield no sale en PlayStation y de hecho Baldur's Gate no va a salir en Xbox por ahora. Han dicho que una de las razones por las que no veremos la versión de Xbox por estos momentos es porque han tenido problemas con el Series S, entonces que van a tener que hacer un poco de sacrificios en cuanto al rendimiento del juego para que corra también en el Series S. Se está prometiendo en el juego una campaña de como 100 horas, montones y montones de personalización, personajes para romantizar, unos niveles increíbles. Lo cierto es que Larian tiene un gran talento para este tipo de videojuegos con los Divinity Original Sin y principalmente pues con este Baldur's Gate 3 que desde el Early Access ya pintaba juegazo. Así que uff papá. Nintendo Switch 2. Hablemos del Nintendo Switch 2 porque hemos tenido algunas especulaciones al respecto del mismo en los últimos, últimos días. En una reunión de inversionistas le preguntaron a Nintendo sobre cómo va a ser la transición hacia el Nintendo Switch 2 o la sucesora del Switch, como quiera que se vaya a llamar. Nintendo lo que ha dicho básicamente es que están haciendo un plan para que la transición del consumidor sea lo más suave posible. Que esta transición se haría con la cuenta de Nintendo, que hay actualmente 290 millones de cuentas de Nintendo entre consolas y celulares. O sea, bueno, Nintendo Switch, 120 millones, el resto celulares, 170 mil celulares, increíble. Muchos han tomado estas declaraciones para decir, ah, entonces va a ser retrocompatible. Porque si la transición va a ser a través de la cuenta de Nintendo, pues entonces de la Nintendo Network seguramente va a ser retrocompatible. No desearía yo nada más que eso, porque, o sea, miren, por favor, miren, miren, la gatita, pero miren también los jueguitos. O sea, sería para mí demasiado obvio que Nintendo debería hacerlo. Pero ojo, no tomen estas declaraciones de Nintendo como que es algo ya confirmado. O ya están adelantando que sí, sí, va a ser retrocompatible. Aguatemos y esperemos. Pero de todas formas, también ha habido especulación en los últimos días de algunos estudios clamando que han recibido ya el kit de desarrollo del nuevo sistema de Nintendo. Entonces, eso para algunos parece ser la indicación de que un inminente anuncio habría. Capaz por ahí en septiembre, en la Tokyo Game Show, veremos el anuncio del nuevo Switch o del nuevo sistema de Nintendo. Sería buenísimo, muy interesante. Yo pienso que si Nintendo saca un sucesor, será en la primera mitad del siguiente año. O capaz, quizá, en la segunda mitad del siguiente año. Pero de que está cerca, yo me imagino que sí. Y bueno, ahora hablemos de Red Dead Redemption, el remaster. Hace algunos meses habíamos oído hablar que quizás estos remasters que se estaba planeando de Red Dead Redemption y de GTA IV habían sido cancelados por el horrible recibimiento de la trilogía definitiva de GTA. Sin embargo, parece que los rumores de la muerte de Red Dead Redemption eran exagerados. Porque una entidad coreana que siempre hacen este tipo de filtraciones, la verdad. Si se dan cuenta que cada que hay este tipo de filtraciones empieza en Corea todo. Una entidad coreana que pone calificaciones a videojuegos ha lanzado la calificación para un Red Dead Redemption. Entonces, bueno, parece que realmente sí hay un remaster de Red Dead en camino. Buenísimo. A ver qué le hicieron. A ver si es que le llaman remaster. A ver cuánto cobran. Espero que no sea algo muy encimita como fue con la trilogía definitiva. Que luego te querían calzar 60 dolarucos. Luego de eso hablemos de The Rise of the Running. ¿El para qué cosa de quién? Porque, bueno, este es un exclusivo de PlayStation 5. Insider muy conocido llamado Dasnitch nos ha traído información con respecto del mismo. Y está muy jugosa. Lo que se dice de este videojuego es que, en primer lugar, tendría un gameplay similar a una mezcla entre Assassin's Creed, Ghost of Tsushima y Dark Souls. Pero que tendrá varias opciones de dificultad. O sea, no tendrá una única opción de dificultad en lo más difícil. Aparte de eso, que vamos a tener árboles de habilidades y de técnicas. Que tendrá, pues, modos de calidad y de rendimiento. Hay algunos planes para que haya romance. Y lo más interesante es que tendría una fecha estimada del primer trimestre de 2024. O sea, el siguiente año. ¡Wow! Es mucho antes de lo que yo hubiese creído. Y, pues, bueno, por el último trailer que vimos de The Rise of the Running. Lo cierto es que el videojuego no pinta mal. Y, finalmente, hablemos del The Last of Us 3. O, quizás, facciones. Vayan ustedes a saber. La cuestión es esta. Nuevamente acá, este, Insiders, a través, pero esta vez, de Redcetera o Reset Era. Este, pues, foro bastante conocido. Se ha revelado múltipla información sobre un próximo The Last of Us. Ahora, lo que se dice del videojuego es lo siguiente. Tendría cinco nuevos personajes que se llamarían Lucas, Mason, Val, Ezra, Gracie. Espero que no sea Ezra Miller. ¡Qué mal chiste! Y son un grupo de carroñeros que están sobreviviendo, pues, en las afueras de una ciudad post-apocalíptica. Metidos en una casa victoriana que sería, pues, su base de operaciones. Ahora, lo que se dice, voy a ser franco, no suena tanto a The Last of Us 3. No suena nada a The Last of Us 3. Salvo que sea una reimaginación total de la saga, lo cual sería factible. Pero, considerando lo que ya se había dicho de el modo facciones multijugador, que iba a tener un modo historia con un nuevo elenco de personajes que se iba a ambientar en San Francisco. San Francisco es conocido por la arquitectura victoriana. Tiene una parte conocidísima de San Francisco que tiene un montón de casas victorianas. Entonces, esto no suena a The Last of Us 3. Suena más bien a The Last of Us facciones multijugador. Ahora, con respecto de modo facciones, recordarán, lo último que escuchamos es que Bungie había recomendado que se cancele. Lo que pudo haber pasado aquí es que simplemente The Last of Us, quizás el componente multijugador, fue cancelado, pero para no botar toda la basura, no grito, ¿sabes qué? Vamos a salvar el modo historia, las cinemáticas, los personajes, el mapa, y vamos a hacerle solo un juego de un jugador y hacemos un spin-off. Y capaz no es The Last of Us 3, sino es por ahí otro nombre. ¿Quién sabe de todas formas qué vaya a hacer? Pero eso sí, ahora, relacionado a The Last of Us 3 realmente, otro insider llamado ViewerAnon, que tiene relativa fiabilidad, ha dicho lo siguiente, que la captura de movimiento de The Last of Us 3 empieza este año y que Ellie va a tener un rol grande en el parte 3, al menos igual de grande que lo que tuvo en el The Last of Us 2. Aquí yo sí diré, ojalá que no, porque yo creo que la historia de Ellie quedó ya zanjada, claro, tuvo un final muy trágico, pero no sé a dónde más puedes explorar con ella, capaz un arco de redención, que vuelva con la novia, como máximo, o que consiga otra pareja, qué sé yo, pero realmente, realmente no siento que hay espacio para expandirse mucho ya en Ellie, en Abby quizás sí, pero en ella realmente gran cosa no hay, en el parte 2 se sintió casi que ya el cierre realmente de la historia de ella, pero bueno, veremos. Y con eso concluimos este video muchachas, déjenme saber ustedes en los comentarios que opinan de todo lo que hemos hablado aquí, no se olviden de suscribir, activar esa campanita, y nos vemos conmigo en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!